Hola, ¿qué tal amigos? A Huilda Cuello con un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. El Centro de Operaciones de Emergencias COE mantiene nueve provincias en alerta amarilla y 15, incluyendo el Distrito Nacional en verde, debido a que seguirá la humedad e inestabilidad por una vaguada asociada a un sistema de baja presión que producirá nublados, aguaceros, tormentas, eléctricas y ráfagas de viento. Richard Abreu se convierte en el primer paciente operado de la enfermedad de Parkinson en el Hospital Metropolitano de Santiago. Abreu fue sometido a un procedimiento de estimulación cerebral profunda, un tratamiento de segunda línea ampliamente utilizado para pacientes con Parkinson. Este dispositivo envía pequeños impulsos eléctricos al cerebro a través de cables implantados, regulando la actividad cerebral y reduciendo notablemente los temblores, además de mejorar la calidad del sueño y reducir la fatiga. Luego de que el Colegio Médico Dominicano anunciara un paro de labores en los hospitales públicos por 72 horas, el ministro de Salud, Víctor Atala, pidió un compás de espera de una semana para darle respuesta a sus reclamos. La huelga de los galenos está programada para el próximo martes por un periodo de 72 horas. Indotel contempla apagón análogo a finales de este mes. La institución ha distribuido 945.000 cajas convertidoras a familias que carecen de televisores digitales para que puedan sintonizar. El Partido Fuerza del Pueblo expresó su rechazo a la designación de amparo custodio como alcaldesa del municipio de La Vega y pidió que ésta se abstenga de asumir el cargo, ya que estaría usurpando funciones. En las globales, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, se dispone a recoger los frutos de su alianza con el futuro presidente Donald Trump, entre ellos ejercer influencia en el gobierno federal más allá de un papel fiscalizador de la eficiencia administrativa y que podrían cristalizar las ventajas para sus negocios. El empresario evolucionó de ser un personaje que evitaba la política a entrar de lleno en la campaña de Trump, sobre todo tras el intento de asesinato del candidato en un mítin en Pensilvania el pasado julio, que supuso un punto de inflexión, ya que a partir de entonces usó todos los medios a su alcance para apoyarlo, su cara, su altavoz y su dinero. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web y en nuestras redes sociales.